Este pollo al curry, un plato muy sencillo, muy aromático, la verdad es un platazo. Y me atrevo a decir, más allá del polvito, bastante económico. Arroz, pollo, condimentos. Bueno, le puse una cucharadita de cúrcuma para que le dé más color, más coloración, de sabor. Claro, porque el curry a veces como que te queda un poquito medio suave de color. Y le puse dos cucharadas de curry. Bien. Esto fue antes de, o sea, apenas puse el pollo. Ahora que ya doró, también eso ayuda a que el curry se despierte un poquitito. Despiértate curry, una gran canción. Escuchame, Lito, se apuró, viste, a hablar, porque se tenía que sacar solo. Entonces ahora está tratando de sacar. La famosa curcumina. Camina o no camina. Camina la curcumina. Camina o no camina. Qué pie que te tiró. La curcumina es un integrante del curry, del protagónico del curry, ¿no? Vamos a decirte, muchacho. Hoy está estudiado, más que nada, ¿sabes para qué? Se está estudiando mucho la curcumina para el Alzheimer, para tratamientos preventivos contra el Alzheimer, más allá de que es uno de los alimentos más antioxidantes. Y ¿sabes que he escuchado, Diego? Corregime, por favor, de ser necesario. He escuchado que hace bien también para los intestinos. Es posible. He escuchado. Es posible. No es un condimento agresivo si no es picante. Si no es picante, no es agresivo. Tenemos la placa. Dale, dale. Tenemos una placa que preparó la producción, que podemos ver. Ahí está. Gracias, señor director. La receta de Papá Cocina, que es alicina. Alicina es otro de los antioxidantes más potentes que está en el ajo, en la cebolla, y usó mucho, o usó mucho cebolla, y después creo que va a ser un poquito de ajo. La curcumina, que es lo que dijiste vos, Juani, que es el protagónico, es un plato carminativo. ¿Qué significa carminativo? Es muy bueno para chicos porque no genera gases, al revés. Evita la formación de gases a nivel intestinal, como dijiste vos, por eso está bueno el refuerzo. Y después también tiene proteínas de alto valor biológico, que significa eso, que al usar una proteína animal, nos estamos asegurando que los aminoácidos están todos, de A a la Z. Y se está recomendando cada vez más, dentro de la proteína animal, comer diferente, principalmente pescado, y menos carne vacuna. Exactamente, exactamente. Igual hay como un complemento entre todas las recetas. Acá Papá eligió pollo, entonces sabemos que los demás eligieron legumbres. Bubi eligió cereales, Juani eligió un poquito de carne roja con vegetales, así que está todo pensadito. Está todo pensado. Este plato lo habrás hecho en tu casa también. También con pescado queda espectacular. Con pescado no lo probé, sí uso curry para cuando hago la marinada del pescado, lo hago medio milanesa, a veces le pongo un poquito. Ahí le pones. Pero así nunca lo hice y lo voy a probar. Menos cocción, por supuesto, pero te queda muy muy bien. Bueno, tenía una cebolla mediana, dos dientes de ajo y ahora vuelve... Qué aroma, qué bueno. Vuelve el pollo acá. Hay uno de los consejos que dan los pediatras y los nutricionistas con los chicos, que es que cuando querés que pruebe algo nuevo los chicos, tratar de no hacer platos tan complejos. Por eso Papá Cocina es como que vos ves las recetas de él y... Tienes dos o tres ingredientes, no son demasiado... No usas demasiado ingredientes porque chicos como que no sabes, se confundes. No uso demasiado ingredientes e intento que sean como cosas más simples. O sea, como que... Esto es al curry. No le pongo más vegetales, no le pongo zanahoria, chaucha, choclo, cosas que podrían ir en un curry. Si no le pongo cebolla. Bien. La cebolla cortada así, mi hija la saca. Así que la ve y no le gusta. Pero tranquilamente se puede cortar en brumada, se puede hacer un corte más chiquitito para que se deshaga un poquito más en coche. O la podés procesar también. También, de una. Y haces una pasta de cebolla y la salteás. Y la sacas ahí. Totalmente. Hay que, viste, los chicos hay que ir por todos los wines. Todo el tiempo. Todo el tiempo y van cambiando de edad a edad. Siempre te encontrarás con que... Van cambiando todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos por yogur. El pollo a esta altura casi que ya está cocido. Casi que está, no hay hueso. No tiene hueso. Cubitos pequeños. Exactamente. Entonces... ¿El yogur de cerezas? No. El yogur... Pueden usar yogur de frutilla. No, mentira. Yogur natural. El yogur natural sin sabor que se usa para cocinar. Anda un ratito, Juanchi. ¿A dónde me voy? ¿A el cortito de madera? Anda un ratito, cortito de madera. Ahí está. Vamos a ponerle fondo al lunes. Todo el mundo toda la semana por delante, chicos. Vamos, ¿eh? Estoy bien. Y el arroz medio que ya está, ¿eh? Casi que ya está el arroz. Dos partes de agua por una de arroz. Dos partes de agua y... Hojita laurel le puse. Hojita laurel le puse y no lo colamos. O sea, cuando evapora el líquido, bajamos el... O sea, apagamos el fuego. Lo tenemos acá. Ahí va. Ahora tapamos apenitas. La paseola. Con el papel que hacé. No, 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 no. Ahí va. Claro, que el mismo vapor lo termine de hinchar. Exactamente. Y medio que... Ya estamos. Acá tengo un poquito de... Bien, N, bien. ...cilantro. Bien. Que le queda rico por arriba. Mi hija lo sacaría el cilantro también. No lo acepta. No le gustan los pedacitos verdes. De esos verdes, claro. No le gusta la salón de rayada. Está bien, está bien. Pero sí le gusta la salón de bastón. Sí, sí. Sí come acelga, sí come espinaca, pero... Cosas que pasan y que uno va... Pero le vamos a poner igual porque a mí me gusta. Póngale, póngale que es rico. Después va a ser evaluado esto, ¿eh? Gran herramienta compraron acá en Cocina de San Genio es el Nutrimómetro. A esto... Me gustó esa, ¿eh? Futurista. A esto le está faltando breves minutos. Te diría que prácticamente nada. Se está preparando todo para terminar de emplatar nuestro amigo. Y obviamente será evaluado por el maestro nutricionista Diego Siburi. Es su día, podríamos decir.